Y el que vive del recuerdo Lo pasado está pasado, recuerdo pa' que lo quiero Lo pasado está pasado, tiempo que se va, se va y se va Porque se no vuelve más Tiempo que se va, se va y se fue Porque se no va a volver Tiempo que se va, se va y se va Porque se no vuelve más Tiempo que se va, se va y se fue Porque se no va a volver Y para nuestro amigo, Miguel del Corazón Rato Como la goza Pa' que voy a estar haciendo lo que hace la demás gente Pa' que voy a estar haciendo lo que hace la demás gente Yo mejor quiero el presente porque es lo que estoy viviendo Yo mejor quiero el presente porque es lo que estoy viviendo Tiempo que se va, se va y se va Porque se no vuelve más Tiempo que se va, se va y se fue Porque se no va a volver Tiempo que se va, se va y se va Porque se no vuelve más Tiempo que se va, se va y se fue Porque se no va a volver Que me gano con saber que me quieres todavía Que me gano con saber que me quieres todavía Si tú andas por una vía y yo por otra también Si tú andas por una vía y yo por otra también Tiempo que se va, se va y se va, porque se no vuelve más Tiempo que se va, se va y se mueve, porque se no va a volver Tiempo que se va, se va y se va, porque se no vuelve más Tiempo que se va, se va y se mueve, porque se no va a volver Vamos a bailar, vamos a gozar Aquí y allá